En los jardines de las rosas, chaires y mariposas, en sala perfumes mil, porque anhelan pretencios a ser bordadas en culipí. El bordado es la actividad artesanal más importante en Yucatán, por el gran número de personas que la practica. Tiene una gran profundidad histórica, ya que se borda desde la época prehispánica. De esto, existen vestigios de textiles carbonizados, extraídos del cenote de Chichen Itza. Además, en Yucatán, existen 26 de las 33 puntadas conocidas en México. El bordado es una expresión cultural que da identidad a Yucatán, de tal manera que su importancia se expresa en la música, en la pintura, en la poesía o en la arquitectura. La temática de las flores, por ejemplo, está reflejada en algunos frisos de las casas del primer cuadro de la ciudad. Está reflejada como temática de nuestras canciones. Si uno ve el monumento a los creadores de la canción yucateca, aparece una hermosa mestiza que representa a la canción y de su boca salen flores, shahiles, mariposas, golondrinas, palomas. Y esos mismos temas los ve uno plasmado en el vestuario de las mujeres del campo. Ese vestido, el ipil yucateco, o el terno con sus tres partes, el jubón, que es el cuello cuadrado, el ipil, que es la parte superior, y el fustán, que es la parte de abajo, tienen tres ruedos, donde ahí está el detalle del punto de cruz, que habla de una forma exquisita de bordar los ternos. Hay varias canciones, una de ellas surge como un piropo jaranero en un baile de la Sociedad La Unión, y participaba el poeta Eremilo Padrón López, considerado ahora como el historiador y más fecundo poeta de la canción yucateca. Y entonces a su pareja, cuando se grita bomba, le dice el piropo jaranero, de donde se derivará en breve tiempo musicalizado por un compositor, y hasta eso en la capital de la República, el bambuco mestiza, mestiza, joya castiza, emblema de mi Yucatán, un madrigal se idealiza cuando pasa tu sonrisa bajo el arco de San Juan. En los jardines, las flores, shahiles y mariposas, y así continúa, ya inmediatamente hace alusión a las flores, la flor como símbolo del amor, y la flor que están perpetuadas, pues en las labores exquisitas de nuestras mujeres del campo, las bordadoras. A la riqueza del bordado yucateco, se han sumado puntadas y diseños que han venido de otros lugares, como el característico hilo contado. El bordado es el adorno principal de la indumentaria tradicional yucateca, que es el ipil, pero también el bordado adorna otros objetos de la vida cotidiana, de las fiestas y de los rituales religiosos, manteles para altares, servilletas para la comida de los difuntos, sudarios para los cristos, ternos para las vírgenes, estandartes para los gremios, y por supuesto, también la indumentaria para las fiestas o baquerías, en donde se usa el terno. Las dos técnicas principales son el bordado a mano y el bordado a máquina. Ambas tienen una gran diversidad de puntadas y son igualmente valiosas. A mano es posible encontrar puntadas como el chocbichuy y el chuicat, entre otras, y a máquina puntadas como el rejillado, calado o matizado. Punto de cruz. Y este, pues, como lo aprendí así, me enseñó la maestra cómo se traza el cuello, con la caneva así, pues, y yo empecé a hacer y veo que sale bien. Es mi trabajo. Este es mi trabajo. Principalmente mi trabajo este. Punto de cruz. Matizado. Original. Es el original. Este es de hilo contado también, es original, pero es de tres tonos nada más, rojo, tres tonos de rojo, tres tonos de rosado y tres de amarillo, y dos de los verdes. Pues, a los 12 años me fui a la escuela, y de eso mi maestra me dice, ¿quieres aprender a hacer punto de cruz? Sí, le digo. Me dice, cómprate un pedazo de tela, un pedazo de caneva y los hilos. Le digo, pues, mejor cómpralo maestra y me lo traes. Yo te devuelvo el dinero. Está bien, me dijo. Y trajo la maestra, compró todo el material, me enseñó a bordar. Así aprendí a bordar. Cuando estoy chica, como de 15 años, me empezó mi mamá a enseñar a costurar las servietas, y de eso me empecé a costurar hasta mi pie, de hecho a mano, porque de antes casi no hay máquina. El bordado es también una importante fuente de ingresos económicos para un gran número de mujeres, que gracias a esta actividad, complementan su difícil situación económica. La actividad del bordado se efectúa en diversos puntos de Yucatán. Sin embargo, tiene características diferentes en las diversas regiones del Estado, y hay sitios especiales en donde el bordado se distingue. Por ejemplo, en la población de San José Oriente, municipio de Joktún, donde por años se ha desarrollado un estilo diferente, que se realiza en una malla sintética, a la que las artesanas llaman caneva malla, y el tamaño de los dibujos es más grande que el de los bordados de otras zonas. La costumbre de aquí es como una de las artesanas. A veces solo a nosotros nos gusta más grandes, a veces pequeños. Hay algunos que les gustan pequeñitos, así de este tamaño. Y a mí me gusta, eso es como de grande, así yo hago grandes, así. ¿Ese? Un mes o un mes y medio. Es otra cosa también, es que a veces uno le gusta de tres colores, así, y otros le gustan de matizado. Depende de qué color quiere uno, así. De todos los colores. Me gusta de matizado, de tres colores, de un solo color. Algunos de los dibujos que utilizan, no los encontramos en otras regiones del estado. Pareciera como un lugar en el que se han guardado diseños muy tradicionales, y de gran colorido. Se distinguen también regiones como Quimbilá, Maní, Teabo, Tatsiu, entre otras, pero en Valladolid, se encuentra el punto principal de esta actividad. En el centro de la ciudad, existe el centro artesanal Saquí, donde artesanas de diversas comunidades, ofrecen sus creaciones e impresionantes trabajos. Acá el centro artesanal, están formados en 30 grupos, y vienen de diferentes lugares, de comunidades de Xoquén, Canxoc, Ticholactún, Eptún, Valladolid, Signuc. Acá son como 600 personas las que vienen a vender acá. Esa ipil rejía, de un solo color rosado, lo hacemos solo estas rayitas así, después lo hacemos otras rayitas así, y después en la cabeza la inventamos todo, las florecitas, ¿cómo lo vamos a colocar? Porque eso todo se quita la tela, y después empiezan a cortar. Es mucho hilo que lleva este, y tarda más, porque no puedes costurar como costuras esos así, lo que tiene tela, se quiebra mucha aguja, empezando a hacerlo, se quiebra mucha aguja, ya que tienes facilidad de hacerlo, ya que lo sabes bien, pues puedes sacar estos modelos así, pero para empezarlos, es muy difícil, porque este trabajo lleva tiempo. Así, este importante legado, que afortunadamente se sigue transmitiendo de una generación a otra, es una expresión del arte popular que debemos apreciar y promover, para que no desaparezca. El costo del trabajo de las bordadoras, implica la inversión de mucho tiempo, dedicación, gusto y esfuerzo, por parte de las artesanas, para ofrecer la belleza, colorido y diversidad de sus trabajos, por lo que es labor de todos, preservar esta importante muestra, del arte popular y tradición cultural de Yucatán, que nos da nombre e identidad, no solo en México, sino en el mundo. ¡Suscríbete al canal!